¡Hola a todos y bienvenidos a Hyrule TV! Hoy tenemos una video encuesta, pero no se enojen conmigo. Recuerden que ustedes son los que votan en este tipo de videos para descubrir, en esta ocasión, cuál es el mejor juego de The Legend of Zelda en edición portátil. Sí, ya sé que ninguno de estos juegos puede llegar a estar considerado como el mejor juego de la historia, pero vamos, estos juegos son poderosísimos. Recuerden que no hay ningún Zelda malo. Es decir, en esta video encuesta solo participarán los juegos de The Legend of Zelda que hayan salido originalmente en alguna consola portátil de Nintendo, como la Game Boy, la Game Boy Advance, la 3DS o la Game Boy DS. Teniendo esto en claro, sabemos de memoria que no participarán juegos como Majora's Mask, Twilight Princess o la obra de arte llamada Skyward Sword. Dicho una vez esto, esperamos que tengas tu bebida favorita y un snack a la mano, porque comenzamos. En quinto lugar, tenemos el juego de Spirit Tracks. Este juego salió al mercado en diciembre de 2009, y también es conocido por haber sido un dolor de cabeza para todos los jugadores que nunca supieron que se tenía que soplar al micrófono de la consola para tocar la flauta. Sí, ya sabes a qué me refiero. Yo mismo sufrí como nunca porque jamás se me ocurrió hacerlo hasta que me lo contó un amigo. Yo en verdad no estoy nada de acuerdo en que Spirit Tracks, también llamado el Zelda Trenecito, esté en quinto lugar. Los que me conocen saben cuánto amo a este juego, pero ¿qué le hago? En las video encuestas existe la democracia. Si tú quieres votar en las siguientes encuestas del canal para la realización de videos, puedes convertirte en miembro del canal desde un dólar al mes, en donde tendrás este y demás beneficios. Entre paréntesis, saludos a todos los miembros del canal y a todos nuestros Patreons, con quienes programamos videos en vivo y así nos ponemos a investigar todos juntos el tema del siguiente documental cual fuésemos Indiana Jones. Ya deja de estar parloteando tanto sobre los miembros del canal y termina de decirnos los 5 mejores juegos portátiles de la leyenda de Zelda. Yo sé que los quieres mucho y algunos ya son tus amigos pero vinimos aquí a ver un video en Santa Paz. No vinimos a estarte escuchando de otras cosas. Por cierto, yo soy Huevardo y soy más que la simple mascota del canal. Y una vez que he apurado a Carlos, me despido. De nada. Bueno, bueno, está bien, discúlpame, princeso. Una disculpa por la introducción de Huevardo, la mascota del canal que a veces interrumpe los videos. Pero bueno, les daré un spoiler. Les adelanto que los juegos portátiles que no alcanzaron a estar dentro del podio por falta de votos es el juego Phantom Hourglass, también llamado Zelda Barquito, y el videojuego Three Force Heroes, también conocido como el nadie lo ha jugado. Por lo que el conteo de los 4 mejores Zelda de la historia en modo portátil ya se puso bastante interesante. En cuarto lugar tenemos... Bueno, es un empate. O no sé cómo decirlo, porque los Oracles, o como a mí me gusta llamarle, los Oracles, son juegos hermanos, recordando que tienen un enlace en sus historias que desembocan en el mismo final. De hecho, los sucesos de ambos juegos ocurren al mismo tiempo, no importando cuál juegues primero. Los dos Oracles tienen la misma ubicación en la línea temporal. Si quieres saber cómo está actualmente la cronología de Zelda de manera oficial según el último comunicado de Nintendo, te recomendamos que mires este video. Los Oracles o los Oracles fueron juegos lanzados allá por el año de 2001 para la Game Boy Color y fueron capitaneados nada más y nada menos que por Hidemaru Fujibayashi, el mismísimo director de la que yo llamo la trilogía del cielo. Skyward Sword, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Créanme, es fácil deducir que la mayoría de suscriptores que no votó por los Oracles como el mejor juego portátil, sencillamente no los ha jugado. Para mí tienen los mejores diseños de mazmorras en su categoría y actualmente ya se pueden disfrutar dentro del amanico de juegos disponibles en la Nintendo Switch Online. En verdad, no puedes perderte la oportunidad de jugar a estas obras de arte. En tercer lugar, tenemos a... ¡No! ¡No! ¡Esperen! ¿Por qué Link's Awakening está en el tercer puesto? ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Que los tres portátiles restantes son buenísimos! Y si fuera por mí, los pondría todos empatadísimos en el primer puesto. Pero Link's Awakening es otra cosa. Es de los videojuegos que más ha aportado a la saga. Además, fue el primer Zelda en ser lanzado en consola portátil. De hecho, la idea original para esta entrega estrenada en junio de 1993 para la primer Game Boy era que se realizaría un port del primer Dungeon of Zelda. Pero el maestro Shigeru Miyamoto, al observar que los desarrolladores en su tiempo libre crearon algunas mecánicas totalmente nuevas y que eran por demás emocionantes y divertidas, autorizó que este lanzamiento fuese una obra completamente original. Siendo adherida a una de las historias más exóticas y más sentimentales que hemos tenido en la saga, la ensalada de elementos que componen a este juegazo es por demás encantador. Es tal el nivel de amor que se le tiene a este juego, que cuando estuve en Japón investigando aún más sobre la leyenda de Zelda, no me fue nada desagradable encontrarme con la situación de que Nintendo estima a Link's Awakening de una manera que rebasa los estándares a los que nos tiene acostumbrados. Si no me creen, recordemos que este juego ha tenido dos versiones mejoradas. Una para Game Boy Color, en la que se introdujo una nueva mazmorra más allá de la innovación de jugarlo a todo color, y en 2019 con el remake para la Nintendo Switch. Siendo bastante claro para nosotros que Nintendo no quiere que ninguna ni ninguno de nosotros se olvide de esta obra de arte. Así es, Link's Awakening con todo esto no es el mejor juego de Zelda portátil. ¿Quiénes serán los juegos que ocupan el segundo y el primer lugar? En segundo lugar tenemos a Link Between Worlds, un juego lanzado en 2013 para la Nintendo 3DS. Este juego es una secuela directa del todopoderoso A Link to the Past. Incluso, comparten el mismo mapa de Irule pero con unos cambios que en verdad te sorprenden para bien. Al innovar con la mecánica de poder acceder a través de las paredes, este juego propone una gigantesca cantidad de posibilidades para llegar a lugares que ya nos parecían interesantes en el A Link to the Past de la Super Nintendo. La música, los personajes, las animaciones, la paleta de colores, todo, absolutamente todo es una joya para nosotros dos jugadores. Y si hablamos de la historia, ¿qué les digo? De los mejores finales de la saga. De hecho, no es un secreto que A Link Between Worlds me hizo llorar como nunca cuando lo terminé. Incluso, tiene una de las razas más adorables de todo The Legend of Zelda. Sin duda alguna, A Link Between Worlds es uno de los The Legend of Zelda que tienes que jugar sí o sí. Por cierto, en este juego aparece uno de los personajes más emblemáticos de los juegos de The Legend of Zelda de antaño. Es correcto, la bruja vende pociones. Si a ti te interesa conocer el especial que le hicimos a este tipo de personajes, las brujas de The Legend of Zelda, no te puedes perder la serie de videos a temas un tanto mágicos y oscuros que hemos realizado en este canal. Esa obra audiovisual te lo dejamos aquí arribita en recomendados y en la descripción de este video. Y ahora sí pasemos a revisar al primerísimo lugar en este conteo. The Minish Cup obtiene la corona como el mejor juego portátil de todo The Legend of Zelda. Y en serio, que con justa razón. Capitaneado por el antes mencionado Hidemaru Fujibayashi, este juego lanzado en el año de 2004 en la Game Boy Advance es todo un monumento al trabajo bien hecho. Si se fijan ustedes cuando estamos jugando a esta maravilla, notaremos que sin duda es un Zelda, pero tiene un aire que lo diferencia del resto de sus compañeros. No sé decirles bien si se trata de los colores más chillantes o de los detalles más pulidos que encontramos aquí, pero algo definitivamente no nos cuadra. Y esto podemos explicarlo con la casa productora de este juego. No es nuevo para nadie que The Minish Cup fue creado por Nintendo y por Capcom, en una especie de unión que gestó a este hermosísimo juego que ha maravillado a chicos y grandes no tanto por su gameplay, sino por esta maravillosa unión de estas dos enormes compañías como Capcom y como Nintendo. Como buen juego perteneciente a la franquicia de la leyenda de Zelda, posee dos mundos, pero con la pequeña característica que no son los típicos mundos de la luz y de la oscuridad que comparten el mismo mapa como ocurre en Twilight Princess y en A Link to the Past. Aquí, en The Minish Cup, las aventuras ocurren en el mismo reino de Hyrule que se mantiene intacto, pero en esta dualidad de mundos por explorar, sucede que se cambia la perspectiva. En uno de estos dos mundos observamos al reino de Hyrule normal y en el segundo observamos al mismito reino de Hyrule pero desde un contexto de tamaño. Link, al ser encogido al tamaño de un Minish, contempla al reino de Hyrule desde un ángulo más pequeño, pareciéndonos todos los detalles antes vistos en una dimensión gigante. Y hablando de los Minish, ya tenemos un documental sobre esta raza misteriosa que baja al mundo de Hyrule cada 100 años según la mitología oficial de esta gran saga. Si a ti te interesa ver este y demás documentales que tenemos en nuestra lista de reproducción llamada El Libro de Mudora, puedes acceder a toda nuestra colección de análisis aquí mismo, en este tu canal llamado Hyrule TV. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para más contenido. No olvides activar la campanita Gerudo para que esta plataforma te notifique nuestros próximos videos, pero sobre todo nunca olvides que tú estás en Hyrule TV. Yo me despido como siempre, pero no sin antes recordarles que cada juego tiene su historia. Pero solo uno es leyenda.